Sabrosa Cuando hay fiesta en mi pueblo Compro mis abarcas nuevas Mi pantalón, mi sombrero Y mi camisa de seda Me voy para el bandango Compro mi paquete de vela Y con la negra que quiera La cumbia la voy bailando Ay, écheme un trago compadre Porque yo esta noche amanezco Ay, écheme un trago compadre Porque yo esta noche amanezco Y si se le acaba el dinero Dígame por qué yo le presto ¡Cubia! ¡Cubia sabrosa! Así, así Amor, amor, amor Verdad que soy parrandero Pero siempre me he cuidado Que si me gasto el dinero Es porque lo he trabajado Verdad que soy hombre pobre Pero con muchos placeres Y el dinero que me sobre Se lo gasto a las mujeres Ay, écheme un trago compadre Porque yo esta noche amanezco Ay, écheme un trago compadre Porque yo esta noche amanezco Y si se le acaba el dinero Dígame por qué yo le presto Dígame por qué yo le presto ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Ve, ve, ve! ¡Gracias por ver!